Motolandia, una enseñanza que aprender. En un pueblo no muy lejano, llamado Motolandia, vivían algunos animales. Todos usaban motocicletas para trasladarse de un lado para otro. Los armadillos, las tortugas, los caracoles, los cucarrones y los ratones. Todos vivían felices, hasta que llegó a vivir la familia de conejos, que para nada les gustó la idea de usar cascos en sus cabezas. Eso les parecía ridículo, incómodo. Además, no podían mostrar sus hermosas orejas. Sin embargo, algunas veces no lo usaban, porque las tortugas y los caracoles se los exigían. Un día mamá coneja llevaba a su hijo a la escuela. Cuando una señora caracola no respetó el semáforo, se estrelló con ellos. A la señora caracola y a su hijo no les pasó nada, pero a la señora coneja y a su hijo sí. Tuvieron fractura de orejas, tuvieron fractura de mandíbulas y lo peor, perdieron todos sus dientes. Cuenta la historia, que desde ese día solo tienen dos dientes arriba y dos dientes abajo. Pero también desde ese día todos en Motolandia usan su casco de protección. Meta, Departamento Salvavidas, una campaña del Instituto de Tránsito del Meta y la Gobernación del Meta, tierra de oportunidades.